buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa hoy es lunes 12 de agosto del año 2024 yo soy víctor martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos conmigo está aquí juan salas hola juan hola víctor qué tal muy buenos días cómo estás tú es decir que estoy muy bien pero pero yo también cortes eso hay que preguntar y sin novedades bien todo bien pero la verdad es contento porque hacía mucho que no hablaba contigo con la tontería últimamente sólo grabado con pep creo así que está bien escucharte de nuevo igual soy una idea igual igual no estás hablando conmigo bueno acaso no has sido tú siempre una y a víctor no es una persona que vivía en el mundo digital desde hace años igual es el origen de todas las sillas paciente cero te iba a decir que te iba a decir muchas cosas pero no no así que esta mañana ha estado jugando al dark souls 2 si he visto un twist tuyo hace cinco minutos por la serie de un mod no sé si lo has visto no que mod ha sido ese un mod del dark souls 2 un mod para hacer un mod en dark souls 2 un mod que cambia los gráficos del dark souls y ahora no puedo pensar en otra cosa ya si ya tenías antes suficiente para pensar en dark souls 2 a partir de este mod pues va a estar unos cuantos días seguramente en bucle imagino si no es una no es una noticia pero bueno el mod está guay y me gustaría hablar sobre él en algún momento así que simplemente lo dejo aquí y si quieres vamos con las noticias que hoy hay que hablar de cosas importantes sin duda sin duda supongo la noticia de hoy no es lo del dark souls 2 efectivamente sino que crafton en la compañía surcoreana de que está detrás de principalmente players player unknowns battlegrounds pero que también produjo por ejemplo de calisto protocol es una especie de tencent surcoreana para entendernos vaya básicamente resucitado tango gameworks ha comprado el estudio y la ip de hi-fi rush y la idea parece pues básicamente hacer una secuela si sin duda me parece una noticia importante me parece una noticia muy buena y sobre todo me parece un movimiento muy inteligente por parte de krafton en su página web podemos ver un comunicado donde habla de esta inversión significativa pero creo que es algo que no sé me parece lógico que algún estudio alguna empresa quisiera hacer porque precisamente todo el mundo comentamos que era muy extraño que ante un juego tan bien recibido por parte de público de prensa y los premios que ha recibido el hi-fi rush como es posible que no quisieran continuar con esta apuesta de hecho de que tango pueda volver a trabajar y que puedan además apostar de esta forma no por por la ip de hi-fi rush me parece lógico sensato e inteligente y en este caso ha sido krafton que como bien dices victor igual les vas conocido solo por el pubg o la gente igual creo que alberto con su día por ejemplo no habla mucho del necadisto protocol si que les tenga más en mente pero tener hi-fi rush como book insignia como nova ip dentro de su paraguas seguramente les ayude a tener mejor imagen y llegar a más gente claro si hablan que es un movimiento estratégico lo llaman ellos en su propia nota de prensa y también destacan que es la primera inversión significativa que hacen en el mercado japonés de los videojuegos y la idea es tanto continuar con hi-fi rush como explorar futuros proyectos hablan que es una cosa que bueno por las cosas por lo que comentó mikami por ejemplo después de su salida de tango hablaba que era muy importante para él un poco parecía pues bueno que la gente más joven del estudio pudiera efectivamente pues hacer sus proyectos y explorar sus intereses etcétera etcétera y aquí la cuestión es que parece que cenimax barra xbox se queda con las con los derechos o con las ips de de evil within y ghost wire tokyo que eran los anteriores juegos de del estudio que seguirán estando disponibles en todas las plataformas en las que están incluido game pass porque por lo visto krafton está trabajando con tanto xbox como cenimax para asegurar una transición fluida dicen y asegurar bueno y mantener la continuidad en el estudio ahí que hablan del equipo del talentoso equipo de tango etcétera etcétera no sé yo exactamente en este tiempo como bueno cuánta gente se ha buscado otros trabajos entiendo que habrá gente que estuviera en tango y que al pues bueno había cajas hechas en el estudio quiero decir estaban desmantelando lo supongo que habría gente que se habría ya mudado de japón a otros sitios para trabajar incluso pero por ejemplo johan johanas salía celebrando la pues bueno la la resurrección un poco en twitter así que entiendo que él hay una parte del equipo que seguirá que se mantiene no de la tango original y una parte no sé cuánta todavía no ha trascendido mucha información así que supongo que habrá que estar atentos para ver qué gente salta a esta nueva tango digamos esta nueva etapa de tango de la gente que hizo el hi-fi rush pero también el bueno el evil within o el ghost wire tokyo que yo creo que va a ser un juego que va a ganar tiene mimbres de juego de culto un poco ghost wire tokyo ya lo es un poquito pero creo que lo va a ser un poco más es infinitamente menos incontestable que el hi-fi rush evidentemente pero tiene ahí sus sus cositas así que nada a ver qué ocurre con tango en esta nueva etapa sí pero sin duda me parece lo que decíamos una buena noticia y una forma yo creo que sensata de proceder nuestro que decías la transición fluida y que poco a poco todo vaya teniendo sentido y que los juegos anteriores no les aparezcan de game pas y demás me parece como la buena forma de proceder y lo que dice el ghost wire tokyo por finalizar es verdad que es un juego que tú siempre recomiendas y que ensalzas víctor yo estoy seguro que cuando salga por ejemplo anshin en el nuevo juego de yokumi nakamura seguramente sea el momento en que la gente se ha visto atrás y vuelva a jugar algo sobre tokyo y volver a tener ese bombo que igual le faltó en su día y podrá convertirse en esa joyita oculta que pongamos en valor sí a ver tampoco es muy bueno el ghost war tokyo a mí tampoco me apasiona pero sí que es un juego tiene cosas interesantes y creo que merece la pena echarlo unas horas como mínimo seguimos si quieres con sonic esta frase siempre gusta seguimos con sonic en cualquier momento de la vida y tú imagínate no estás por la tarde oye seguimos con sonic claro que sí hombre vamos para allá como no como no pero hay que seguir con sonic porque he anunciado sega que sonic generations el sonic generation de 2011 se retirará de las tiendas el mes que viene para dejar paso a la nueva versión este sonic por shadow generations que sale en octubre sí al final es cuestión de evitar que los usuarios puedan confundirse con las versiones es un movimiento que ya ha hecho sega anteriormente aunque la versión original vaya a estar retirada se va a poder seguir jugando a través de otras vías para poder preservar esta versión este juego de 2011 lo podemos adquirir si no lo tenemos a través de distintos bundles que tengan otros juegos de sonic creo que esto se puede hacer tanto en steam como en xbox a través de la página de steam que podéis encontrar en la entrada que está en la web de night games de la recaractiva de hoy podéis encontrar más más información sobre el precio que juegos incluye y demás pero lo dicho el juego original no desaparece del todo simplemente no estará disponible para decirlo en porque va a llegar esta nueva versión no este sonic cross shadow generations o sonic por shadow generations son como lo queramos leer sonic x también 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 el el bundle me hice medio lío con el bundle este parece que van a hacer un bundle nuevo que se llama sonic the hedgehog legacy bundle que ahí es donde va a estar el generations ahora mismo no está hay otros bundles que ya incluyen algunos de los juegos que hay aquí tal pero es un bundle de que trae el sonic adventure el adventure 2 el sonic 4 tal 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 unos cuantos más como dices hay más información en la web y ahí estará me hace gracia sobre todo de este comunicado el énfasis que ponen en los mods es una cosa que parece que les importa a la comunidad de sonic yo sé que les importan los bundles a los mods son una comunidad muy 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 modern y en el anuncio oficial hablan de los mods y dicen que van a seguir siendo compatibles que se podrá seguir haciendo mods para el sonic generations que hay en este bundle y y bueno una retirada que suena más o menos lógica y que no es la primera vez que son y que o sea que sega retira juegos de sonic por cierto de las tiendas es una a mí es una práctica que me fascina de sega específicamente porque como casi todas las cosas que hace sega lo hacen con una inocencia que es muy bueno muy guay en realidad a mí me parece muy guay porque ya hace tiempo retiraron unos cuantos sonic por ejemplo que tenían metacritic malo para que la gente no comprara para que no hubieran las tiendas juegos malos de sonic y lo dijeron de forma más o menos o sea lo dijeron así más o menos no fue una cosa como que retiraran x juegos y luego la comunidad investigar ahí fuera que casualmente eran los que tenían metacritics malos y tal igual desde sega lo dijeron en planes que estos no salieron un poco peor entonces los quitamos y así y hay tanto sonic además que así la gente que vaya a las tiendas pues no se encontrará con los malos te acercas a tu jardín quitas la mala hierba y dices mira qué bonito está todo no es un poco así es un poco así es que sega son así sega hay que hay que querer a sega yo creo vaya hombre sin duda quiere decir no está pep en esa recarga pero desde lejos escucho como él dice por supuesto no lo contrario sería barbarie yo creo que sí yo creo que sí vamos a seguir venga playstation playstation store reviews de usuario ahora dar aquí las noticias como con keywords un telegrama no parece que por unos mails que han ido llegando a algunos usuarios de forma muy limitada parece muy contenida playstation está experimentando con la posibilidad de que haya reviews de usuario escritas quiero decir texto no sólo las calificaciones por estrellas que hay ahora en la playstation store sí es una cosa que hasta ahora no se podía hacer que ahora pueden hacer parece que muy poquitos usuarios lo leíamos en euro gamer punto net como hay ciertos usuarios que han podido dejar ciertas reseñas entiendo que es una forma también de incentivar cierto movimiento y comentarios y feedback y cosas que puede ser útil sin duda al final en páginas como steam me parece un herramienta muy útil para los usuarios poder leer reviews de otros jugadores y luego decidir qué hacer pero también hay una serie de cosas especificaciones de momento que limitan bastante no esta iniciativa habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de los de los meses pero sólo se pueden reseñar por el momento juegos en digital nada de disco y tiene que ser además a través de la web y no ni la consola ni la app lo cual seguramente puede dificultar un poquito más la experiencia del usuario que quiera hacer esta review no entonces bueno habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de las siguientes semanas y meses pero no deja de ser interesante que que bueno que quieran ir en esa dirección que me parece bastante normal la verdad sí habrá que ver es típica la historia de pronto puede salir el tiro por la culata las reseñas de usuario supongo porque por cómo somos en internet los que somos de internet igual los que venís de de fuera no lo sabéis pero los que hemos nacido en internet sabemos cómo son las costumbres la idiosincrasia de internet entonces la mayoría de las reseñas de usuarios suelen popularizarse son una mierda son de risa son como memes son de coña no son útiles quiero decir una reseña de usuario al final está en una tienda y no en otro sitio porque se supone que es una forma de decidirte un poco antes de comprar un producto o sea por eso están en una tienda y no en otra otro sitio en las tiendas en lo principal es comprar y luego hay otras cosas pero lo principal es comprar y de hecho steam está ya experimentando con una serie de filtros más o menos nuevos también esto ocurrió en los últimos días filtros que quitan las reseñas meme digamos porque son más inútiles no para poder decidir claro claro porque encima en steam como que creo que es un buen es un buen punto de referencia porque es la tienda más popular y donde seguramente haya más movimiento de reseñas y donde las reseñas tienen más presencia y más peso y desde luego es donde más se ha experimentado con los filtros y con las formas de pues bueno de presentar estas y de organizar estas reseñas y tal ahora recordar ahora es más o menos bueno ya lo damos por hecho pero hasta hace no mucho no había lo de las reseñas recientes que ahora te ponen como las reseñas generales y las reseñas recientes para poder calibrar bien lo que ha sido en su momento y cómo es el estado actual de este juego ahora claro te aparecen unas gráficas incluso para que puedas ver visualmente si ha habido review bombing por ejemplo algún momento sabes y que puedas ver las reseñas de ese momento para ver qué pasó etcétera etcétera mucho claro que en steam se han hecho cosas no y en steam es precisamente donde como tienen un sistema de que tú puedes dejar como calificaciones a las reseñas en plan esta ha sido útil esta ha sido divertida esta ha sido pues te te puntúan quiero decir tú en tu perfil de steam subes de nivel si de pronto tienes una reseña popular porque te dan como puntos de experiencia en fin movidas de la comunidad de steam entonces hay muchas reseñas inútiles en un sentido estricto pero que son graciosas y que reciben muchos aplausos al mismo tiempo es guay no porque es una cosa de hostia la comunidad de steam es así está viva es tienen sus códigos hay no la gente sabe que va a resultar gracioso la comunidad de steam o sabe detectar cosas divertidas de según qué juegos y condensarlas en una reseña típica reseña de una frase que es graciosísima y que dices cuando has jugado un juego que dices ostia entiendo esta referencia y es buenísimo en realidad la hostia pero pero claro eso es guay cuando conoces el juego si quieres comprarlo y dices ostia voy a ver las reseñas y lees me metí un handemore por el culo y ves que tiene un millón de comentarios o sea de reacciones positivas piensas no entiendo nada es una fiesta a la que has llegado tarde y no te estás olvidando lo está pasando exacto esa es la sensación de esta no es mi fiesta no me han invitado aquí entonces entiendo que steam o o sea valve quiere querrá o le interesará bueno regular un poquito eso sin matarlo del todo porque en realidad ya digo es una cosa que que tienes que creo que puede tener una lectura positiva en realidad sí bueno que es un tema complejo vaya a ver qué ocurre con con las de playstation porque como dices hay una serie de limitaciones ahora mismo muy claras entiendo que querrán ir poquito a poco y que es la típica cosa que no puedes implementar y ver qué puedes hacerlo en realidad supongo en valve hacen mucho eso de hecho pero que no les interesará de pronto sacar las reseñas así a lo loco pero bueno a ver a ver cómo cómo se regresa iremos viendo pero vamos por terminar también con esto víctor lo que decías de no matar estas iniciativas estas reseñas así de graciosas interesantes yo creo que es tan sencillo como que las dos cosas puedan convivir con poner un filtro que te permita si quieres comprar el juego ver las reviews que te indican si es interesante o no perfecto pero no matar la creatividad de la gente por al final hace que acuda más a tu plataforma y que le den un poquito de vueltas a la cabeza para buscar esa review con gancho y que a la gente le encante entonces bueno renunciar a esa creatividad sería poco inteligente ayudar a la gente que tiene otro tipo de reseñas pues me parece también un buen movimiento sin duda sí 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 y terminamos porque hoy es lunes terminamos con las con los lanzamientos más destacados de la semana típica semana mitad mediados de agosto se supone que no hay mucho movimiento pero déjame decirte que salen unos cuantos juegos que creo que van a ser muy guapos muy guapos muy interesantes y además precisamente hablamos de steam los cinco que ha seleccionado víctor los podemos jugar a través de esta plataforma sí 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 he estado mirando ya hay algún lanzamiento está el hunt showdown 1896 creo que se llama por ejemplo que también salen consolas sale la versión de xbox de kena por ejemplo hay lanzamiento en consolas hay movimientos quiero decir pero yo que sé he estado mirando y a mí estos cinco son los que más interesantes me han parecido sí 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 es es buena selección sin duda como dices al final empiezas además juegos es más sencillo yo por mencionar uno simplemente que no está en tu lista porque además de tanto en steam como en switch el jueves 15 de agosto sale arco a hostia es verdad en nintendo switch pero pero vaya esta sección está muy bien y lo bueno es que dentro de un ratito seguramente habrá otra entrada en la night con los lanzamientos para lo que queda de mes y luego lo metemos a ver en la recarga pues se quiere ampliar la lista de lanzamientos sí sí arco de todos modos espero que nos hables del pronto espero que sea suficientemente interesante como para salir en el podcast que hagamos de lo mejor de agosto etcétera etcétera entonces lo sabía que salía pero lo he omitido a propósito porque hay otros cuantos un poco menos conocidos de que arco creo y quería limitarlo a cinco porque ya sabes que yo soy un hombre que florecen las limitaciones si si te gusta la concreción y ser conciso lo cual es muy útil en algunas cosas luego ya veis que hablo parece que me han dado cuerda vamos a empezar si quieres con el 13 de agosto mañana que sale un juego que se llama guayota no sé si lo conoces este lo conozco desde esta mañana porque cuando estabas preparando la recarga estado cotillando un poco lo que hacías y me he metido ya en su enlace me ha llamado bastante la atención este juego más allá del nombre que me gusta su sonoridad esta exploración con una antorcha en mano y la vista no cenital pero casi me parece muy interesante la exploración que ofrece este juego y realmente ahora tengo ganas de probarlo no lo conocía hasta hoy si te soy sincero pero pinta muy bien la verdad es un juego guay es un juego guay está inspirado en la cultura de las islas canarias la mitología guanche va sobre un grupo de exploradores españoles que van a que viajan en barco a encontrar la isla de san borondón y el juego básicamente es un juego de puzzles parece otra cosa pero es un juego realmente de puzzles que cada mundo digamos tienes una serie de puzzles efectivamente la antorcha y la luz tienen tienen mucha importancia en el diseño de los puzzles y lo que más guay me ha parecido a mí que los lo he estado jugando ya este es que los los niveles tú básicamente vas con la antor con una antorcha no entras en con la antorcha y si te matan porque hay como trampas y movidas exploras un templo que está lleno de pinchos y de trampas que se mueven etcétera etcétera si te matan como que pasas al mundo de los muertos y el mismo nivel se convierte en otro puzzle o sea el diseño del nivel es el mismo pero el puzzle que tienes que resolver ahí ya con otros poderes más sobrenaturales digamos es otro así que cada nivel es sobre un mismo mapa dos puzzles distintos y es me parece una idea fina me gusta mucho este esta idea y el juego la usa de alguna forma interesante así que os animo a que le echéis un un vistazo porque está guay pasamos al día 14 y he querido destacar desvelado un juego se llama desvelado es un juego que el nombre para empezar ya es genial me parece fantástico sí sí un nombre todo es genial en este juego si me dejas apuntarlo sí sí el nombre es genial en la propuesta a la premisa del juego me parece muy interesante y lo que es el juego en sí yo no lo he jugado como tal pero viendo el vídeo de cómo es este plataformas 2d en el que un pequeño vampiro tiene que intentar volver a su sarcófago para dormir antes de que amanezca me parece estupendo o sea no lo conocía tampoco pero es que me parece genial todo la verdad no sé si tú lo has podido jugar ya víctor no 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 este no este no pero sí que mola mucho porque es como un metroidvania en el que la cuestión es que efectivamente eres un vampiro que tienes que ir a la cama pero no puedes dormir si están las luces encendidas del castillo claro entonces está todo el castillo lleno de antorchas de por las paredes tienes que ir apagándolas pero hay unos fantasmas que que las encienden otra vez entonces los niveles cada pantalla digamos del castillo tiene sus antorchas y tienes que apañártelas para apagarlas todas antes de que los fantasmas las vayan reencendiendo no y y me parece una una propuesta fenomenal vaya visualmente me parece exquisito todo todo o sea ya digo yo lo he descubierto hoy este juego no lo conocía lo estaba mirando a ver que salía la semana y encontré y lo me hizo gracia el nombre para empezar entonces me metí a ver y me parece la hostia me encanta tengo mil ganas de este lo tiene todo es que el nombre además de tener el significado evidente de que está desvelado el señor vampiro pero también tener que apagar las velas del castillo y que en el nombre también tengan la antorchita puesta ya es que es perfecto vaya es muy inteligente todo sí sí total total tiene demo por cierto no lo he jugado todavía pero la tengo ahí bajada para para probar la hora el mismo día 14 sale alef también otro juego es un juego en primera persona de exploración puzles con una estética hiper hiper fuerte es un juego en 3d con unos gráficos muy chocantes dicen que tiene un estilo surrealista es efectivamente surrealista y también juega con la luz para formar sus puzles y a este tampoco he jugado pero me da muy buena espina déjame decirte sí describirlo como fuerte me parece apropiado y es fuerte es bastante fuerte impacte en buen sentido vaya no para nada malo pero es un juego que yo creo que grita bastante tu nombre por por los cuatro costados la verdad seguramente cuando lo juegues y nos cuentes ya el resto igual podemos decir si lanzarnos o no porque no me parece igual de primera es una propuesta para todo el mundo no digo como algo malo todo lo contrario pero sin duda es algo llamativo típico juego que una vez lo ves cuesta que te olvides de él me parece interesante como poco el año pasado la misma persona que desarrolla este aleph se llama fin dibi sacó uno que se llama coda no sé si si a alguien le suena coda este coda era más de exploración este aleph nuevo parece más tiene mucha parte de exploración y mucha parte de narrativa y tal y cual pero parece que se centra más en puzles coda era menos de puzles como tal pero para que el estilo parece similar desde luego entonces por si conocéis este coda este parece seguir un poco esa línea así que bueno ya ya si lo si lo veis ya sabréis si os mola o no es el típico juego que lo ves y dices hostia esto lo quiero o esto no quiero que se acerque a mí a mí en la vida no tiene gente diferente o sabes que te llama atención y dices yo por aquí no puedo pasar total total el 15 de agosto venga sale shapes 2 la secuela de shapes uno vaya el shapes uno era un juego en 2d de automatizar una especie de fábrica de formas con distintas máquinas tenías que ir recortando y ensamblando piezas para generar formas y esta segunda parte es lo mismo pero es en 3d y y parece que la idea es que las fábricas sean monstruos absolutamente demenciales tiene pinta de ser un juego que yo tengo ganas de ver cómo lo recibe la comunidad de fans de los juegos de automatización porque a mí me resultan fascinantes un poco desde la barrera porque me resultan también un poco abrumadores y pero este tiene buena pinta la verdad tiene tan buena pinta que a la vez parece un pozo de horas infinito y algo absolutamente simplemente tú ves un trailer y ves la cantidad de cosas que aparecen y dices evidentemente cuando se llega a una comunidad dedicada y apasionada para ese tipo de juegos de automatización de hacer fábricas de construir este tipo de sistemas de cadenas de montaje y demás bueno las posibilidades imagino que infinitas no son pero van a ser elevadísimas y como digo os recomiendo si os interesa que veáis el trailer y veáis todo lo que hay que es muchísimo porque el potencial me parece tremendo y a la vez como digo hipnótico cuidado con meterte a ver un directo de un juego así porque igual pasan cuatro horas y ni te has enterado la verdad sí sí por su forma de ser supongo que tiene sentido que salga en acceso anticipado hablan de unos seis meses o más en realidad no se limitan dicen que mínimo seis meses estarán en acceso anticipado pues aplicando el feedback que vayan recibiendo la comunidad y demás así que a ver le seguiremos la pista y el mismo 15 de agosto sale I Am Your Beast que es el nuevo juego de Strange Scaffold que es un shooter tipo neon white podríamos decir porque son niveles muy cortos en los que hay que eliminar a todos los enemigos y llegar a la salida en el menor tiempo posible y que este no me acuerdo exactamente en qué Next Fest o qué yo creo que fue por el Junio Jugón que el PC Gaming Show tuvo demo y estaba todo el mundo encantado porque recuerdo que tú lo comentaste que había gente en el Discord que lo comentó que nos recomendaba que no lo dejamos pasar que había que jugarlo yo también tenía en mente que era de un Steam Next Fest pero juraría que fue después del Junio Jugón sí 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 no ahora que lo dices es verdad es verdad fue ahí y la demo a mí me pareció increíble buenísima buenísima así que le tengo mil ganas este es este para mí es el más el lanzamiento más destacado seguramente de la de la semana y posible y uno de los más destacados del mes déjame decirte no imaginaba que lo verías así yo de hecho claro cuando salió este este juego en el PC Gaming Show y vi tanta gente entusiasmada con la demo diciendo que era genial os creí evidentemente pero no llegué a probarlo claro yo en ese momento no había jugado a Neon White entonces ahora es un mundo distinto para mí para mí ahora Neon White es lo mejor que hay entonces igual este juego sí que tengo que lanzarme a por él y disfrutarlo puede que sí puede que sí te lo recomiendo así que nada hasta aquí la recarga activa de hoy muchas gracias Juan por este ratillo mañanero gracias a ti como siempre Víctor muchas gracias a todo el mundo por seguirnos por apoyarnos en patreon.com barra unite reload por escuchar lo que hacemos tenéis ya en abierto el nuevo episodio del podcast reload summer edition hablamos sobre videojuegos hechos en España con la gente de The Buego ese mismo podcast es el que teníais ya en acceso anticipado en el fin de semana en patreon lo voy a repetir que nunca está de más patreon.com barra anite reload esto es como lo de como si compramos tu coche el eslogan que lo repiten un millón de veces si los anuncios de radio de compramos tu coche son un poco machacones pero a la vez funciona si dice compramos tu coche compramos tu coche compramos tu coche y compramos tu coche compramos tu coche se te queda al final se te queda patreon.com barra anite reload repetirlo muchas veces es difícil no lo voy a intentar hacer ahora porque sin práctica me voy a liar y va a ser peor pero os animamos a que os metáis aún así en patreon.com barra anite reload y si podéis nos apoyéis para que sigamos haciendo estas movidas recordad que esta semana lo voy a ir diciendo de vez en cuando porque luego llega el lunes que viene y seguro que alguien no se ha enterado pero esta semana es la última de la recarga activa hasta septiembre el viernes 16 será la última recarga activa que grabemos en agosto del 19 al 30 no hay recarga activa volvemos el 2 de septiembre entre medias está la Gamescom pero haremos alguna otra cosita especial para cubrir lo que salga de allí tendremos aparte a un soldado en el terreno retórica militar bueno nos faltaba teniendo en cuenta cómo va a ir nuestro querido Pep a Alemania cree que todo el mundo le odia bueno a él y Alemania además si por eso sabe que hay cierta animadversión pues este tipo de términos igual son los que va a llevar en su cabeza así que yo creo que encaja bien pues vendremos ya os contaremos qué noticias llegan desde el frente y nada más hasta aquí la recarga activa de hoy muchas gracias de nuevo Juan muchas gracias a todo el mundo y nos escuchamos mañana hasta luego hasta luego chau 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 chau